¿Usted ha sido testigo de este tipo de situaciones? ¿O quizás se reconoce en estas imágenes? ¿Por qué sí? Tanto los vehículos, peatones o ciclistas seguramente han cometido el error de atravesar cuando el semáforo está en rojo Una señal que debería detenernos, pero que muchas veces no lo hace A pesar de ser una infracción gravísima a la ley de tránsito y que además involucra multas Tanto autos como peatones, yo creo que ninguno de los dos tiene la conciencia de respetar la luz roja En general cuando llego a un semáforo disminuyo la marcha porque uno sabe que la gente en general no respeta las reglas del tránsito en este país Más de uno es el que se pasa más rojo que las personas Han atropellado a mucha gente aquí, han chocado muchos autos Todos los días y cada rato nos respetan, el amarillo es en vez de ser rojo para ellos verde Y terminan pasando con rojo unos 10 metros o 5 metros ante el semáforo No hay dudas que estos actos imprudentes son sumamente comunes De hecho, según los datos de la SEAT de Carabinero En lo que va del 2021, el desobedecer la señalización de luz roja del semáforo causó 1.778 accidentes Una cifra que preocupa, teniendo en cuenta que durante este año y por la pandemia del COVID-19 Disminuyó la presencia de autos en las calles, por lo que se esperaría un descenso significativo con años anteriores Sin embargo, no es así, ya que en el 2019 se registraron 537 incidentes más Todo el año completo del año 2020 versus hasta octubre de este año Ha habido un aumento del 2.96% de este tipo de hechos Lo que es lamentable y preocupante Aumentado significativamente la falta de respeto a la luz roja por parte de automovilistas, peatones y ciclistas En el caso específico de los automovilistas hay un 37% de aumento En el caso de los peatones, hay un 27% de peatones que consideran que es optativo detenerse frente a una luz roja Y para ver cómo es el comportamiento vial en las calles de Santiago Salimos a recorrer y esto fue lo que nos encontramos Llegamos hasta la comuna de Providencia, justamente en Andrés Bello, con Suecia Pusimos el temporizador durante 3 minutos para poner a prueba a los automovilistas El camión Cacha se basó en el rojo Es uno de los mall capitalinos que más gente recibe Observe lo que pasa a su alrededor Desde autos que cruzan en rojo, hasta peatones que atraviesan irresponsablemente Son solo algunas de las descuidadas acciones que presenciamos en la intersección de Andrés Bello con Nueva Lyon Algo de lo que también son testigos quienes transitan por el sector todos los días Sí, sí, totalmente Los autos y sobre todo los transantiagos Sobre todo en el semáforo que hay a una costanera center No sé cómo se llama esa calle Pero ahí es súper peligroso Yo trabajo aquí al frente Y hemos estado cruzando Y los autos llegan y pasan Y quedamos así como en la esquina Todos los días aquí en este cruce Quien se honra de ganar Como se pasan las luces rojas por el paso peatón En el puerto de un pito Por el apuro de uno Se pasan las luces rojas Siempre pasa Pero esta es una situación que se repite en distintas comunas de la capital Porque ponga atención Estas son las imágenes de algunos de los graves accidentes registrados En las últimas semanas Por las cámaras de vigilancia de Lovar Nechea De hecho, según los datos del municipio Tres incidentes diarios son provocados por la rapidez al manejar Justamente es este hecho la razón por la cual la autoridad del sector decidió instalar fotorradares Estamos tomando una medida más drástica Vamos a instalar en las principales avenidas aproximadamente 40 cámaras Que enviden la velocidad y que detectan el vehículo y su placa patente Y parece ser que seguir las reglas del tránsito no es algo que comúnmente respetemos Es cosa de observar lo que los conductores hacen cuando el semáforo da amarillo Lo que significa que se puede avanzar Pero debe hacerlo con precaución y no a alta velocidad ¿Cuándo le da amarillo? ¿Qué hace? Paso Por el pasado y justo me toca el rojo Pero así me ha sucedido Porque uno ya con la acción el amarillo para uno es casi todavía verde Pero no es así Yo me detengo en realidad Yo siempre salgo con todo el tiempo del mundo Para no andar apurada, ni corriendo, ni nada Depende Porque si veo el auto trasero que está muy apegado a mí Miro el tiempo y trato de pasar Si no, suelto el freno y doy para que reaccione Bueno, pero también están los peatones Que aceptan que cuando el monito caminante comienza a pestañear Muchas veces corren Aunque existen muchos que se detienen Y esperan a que vuelva a darles el verde Si veo que no alcanzo me quedo Sí, tomo precauciones Ya sea si voy con mis hijos o sola Apenas le da la luz verde Ve para los dos lados, no cruza el tiro No hay que ir para todos lados No se atreve a cruzar al tiro Porque igual uno correría Me falta el tonto que viene padeando Uno toma sus precauciones Lo que pasa es que hay que estar muy al tanto De lo que está sucediendo Porque también hay muchos motociclistas Y que lamentablemente conducen muy mal Autopeatón, motoquiero o ciclista Da lo mismo Todos alguna vez han cometido el error De por despistado o andar apurado Cruzarse la luz roja Un acto imprudente Que puede provocar graves accidentes Y como dice el dicho Más vale perder un minuto Que en un minuto La vida F.G. F.I. F.I.